José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, realizó este 8 de abril la segunda audiencia pública en la explanada de la Agencia de Dolores, acompañado de los 13 agentes municipales del municipio capitalino. Hernández Fraguas enfatizó sobre la importancia que tiene en realizar esta actividad, ya que permite ponerse en contacto con la ciudadanía y conocer más a fondo las problemáticas que los aquejan, para darles la mejor respuesta posible y solucionar de la mano con los funcionarios de las dependencias municipales de manera eficiente. La idea de hacer estas audiencias, como ustedes saben, es precisamente que todos los servidores públicos y el propio presidente municipal saquen sus escritorios de las oficinas y los traigamos a enfrentar directamente la demanda ciudadana, a escucharla y en la medida de lo posible darles respuesta, canalizarla con el área correspondiente y que se les dé la atención adecuada. Y esto también es en apoyo de los agentes municipales porque los agentes reciben muchas demandas de sus vecinos y muchas veces no tienen el trámite adecuado. Entonces se trata de que atendamos a la ciudadanía y de que en el mismo momento de ser posible les demos una respuesta en la medida, por supuesto, de las posibilidades. Y porque algunos nos dicen, oiga, es que vienen a la audiencia pública a solicitar una audiencia en el Palacio, pues les digo, pues mejor de una vez, pues aquí estamos y tenemos la ventaja de que están todos. Entonces si me tratan un tema de seguridad, pues aquí está el comisionado, si me tratan un tema de obras, aquí está la coordinadora, si es un tema de desarrollo social o de cultura o de tránsito o de servicios municipales, aquí están todos los servidores públicos, ese es el sentido. Asimismo, informó que durante esta audiencia se dio respuesta en relación al pirataje de las unidades de mototaxis que operan en la zona norte, confirmando la implementación del programa Mototaxi Seguro en la zona de la mano con la Secretaría de Vialidad y Transporte. Con los mototaxis, con los mototaxistas, bueno, pues por supuesto que vamos a implementar un esquema para que se les dé un distintivo como mototaxis seguro, a los que estén debidamente regularizados, el chofer cuente con la licencia, cuenten con el seguro de protección para daños a terceros y seguro de vida, para que con eso los mototaxis puedan seguir dando un servicio eficiente y también la intención de hacer un operativo conjunto con Cevitra del gobierno del estado para verificar el tema del mototaxismo pirata. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.